Mi perro cuando está estresado se rasca mucho la parte del cuello. Genial, Jason. Muy buena observación, ¿vale? Esto pues seguramente es un comportamiento de desplazamiento, una conducta de desplazamiento. Yo soy Manuel de Ganae Service y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Vicky o Victoria, también cuando se estresa se sacude, ¿sí? Es una reacción que tiene que ver mucho también con el estrés, ¿no? Se dicen que intentan, es como una manera de auto-relajarse, en un intento de relajarse, ¿verdad? Para sacudirse del estrés de encima. En la calle se pone alerta, orejas de punta, mirada muy fija. Ahí ya indica que va a balanzarse a por la persona o perro que pille. Vale, muy bien. Vale, veo que tenéis bastante observado el lenguaje corporal y las reacciones de vuestro perro antes de reaccionar, antes de ladrar. Esto es muy importante, ¿eh? Está hablando, está hablando, está dando un montón de pistas de que, oye, ya estoy a punto, estoy a punto y ahí es donde tenemos que poner en práctica, pues, ciertas estrategias. De una estrategia que tiene que ver con que vosotros seáis capaces de enseñarle a vuestro perro a desconectar, digamos, a no centrarse en aquello que le está estresando y centrarse en vosotros, que cree, pues, una especie de tubo, con lo cual va a permitirle aislarse y va a permitirle, pues, oye, que regule su comportamiento y, por supuesto, pues, todo lo que es el sistema emocional. Salva este vídeo y compártelo con quien creas que pueda ayudarle.